En Twitter existen 8 tipos de publicidad básicamente y en este video voy a compartirte estos tipos de publicidad. Antes de continuar y mencionarte los tipos de publicidad que hay en Twitter, mencionarte que la plataforma de Twitterad ha sido rediseñada y es ahora más amigable para que los usuarios o empresas puedan gestionar sus anuncios sin problemas. Hasta la fecha de este video, como mencioné en ese momento, Twitterad nos brinda 8 tipos de publicidad por objetivos específicos. Twitterad nos permite cementar una audiencia seleccionando las áreas geográficas o los seguidores del multipuente de Twitter. Y similar a Google AdWords, si es que has usado Google AdWords, Twitterad te permite hacer pujas para que tus anuncios lleguen más usuarios. El presupuesto de inversión de Twitter depende de ti, no hay una inversión mínima por campaña. Y hasta la fecha de este video, Twitterad recomienda que iniciemos nuestra publicidad con un mínimo de 30 dólares por día, para que tu campaña llegue de forma regular a los seguidores. Twitterad te permite seleccionar varios tweets, entre 4 a 5 tweets, para tu campaña. Y también Twitterad nos recomienda no usar hashtags, ya que los seguidores pueden distraerse haciendo clic en un hashtag y no harán clic en tu publicidad o campaña. Bien, hasta la fecha de este video, como mencione, existen 8 tipos de publicidad en Twitterad. Una es, interacciones del tweet. Otra es, visualización de videos promocionados. La otra es, reconocimiento. La otra es, clics o conversiones en el sitio web. La otra es, visualizaciones de videos Instagram, pre-roll, seguidores. Otra es, descargas de apps. Y otras, reinteracciones de apps. Vamos a escribir una por una. La primera, que vamos a hablar es, la cuenta de interacciones del tweet. Mediante este tipo de publicidad, en Twitter, puedes promover un tweet, para que los usuarios realicen más interacciones con tu tweet, como hacer retweet o darle like, como puedes ver en esta imagen. Otro tipo de publicidad es, visualización de videos promocionados. Puedes crear un video promocional de tu producto o servicio, segmentando los usuarios y seguidores de tu cuenta. Y puedes ver acá una imagen, de una popular marca de celulares, que lanzaba un video. Y así atraen bastantes clientes. Otro tipo de publicidad es, reconocimiento. Por ejemplo, puedes llegar a más seguidores, para que maximices el alcance y el reconocimiento del mensaje de una marca. Por ejemplo, acá puedes hacer una publicidad y te... te... que te acsequian una camiseta y una seleccion, y la gente reconoce más la marca. Solo vas a pagar por el numero de impresiones, mas que todo este tipo de publicidad de reconocimiento ayuda a que tus tweets o promociones sean mas vistos por la mayor cantidad posible de personas, según la inversión tambien que hayas hecho. Otro tipo de publicidad en twitter es los clips o conversiones en el sitio web. Sencillamente colocas una publicidad y por ejemplo acaba un boton para que el usuario haga clic y lo lleve a un formulario o un destino especifico en tu pagina web o lugares especificos que tu desees que los usuarios visiten. Otro tipo de publicidad es visualizaciones de video en stream overworld. Este tipo de publicidad basicamente es antes de ver un video te va a pagar una publicidad. Por ejemplo acá puedes ver este tweet en video de 6 segundos que lo puedes saltar incluso. Antes de ver un determinado video aparecerá tu publicidad ofreciendo tu producto o tu servicio. Acá solo paga por el numero de visualizaciones de videos en stream. Puedes ver acá que en esta partecita abajo que es lo que paga y cuando se usa y obviamente que cuando funciona. Acá el nombre de la campaña, del tipo de publicidad que estamos tomando. Si tienes alguna duda puedes pausar el video para ver las leyendas de los anteriores tipos de publicidad. Otro tipo de publicidad es seguidores. Como su nombre lo dice puedes obtener seguidores. a los usuarios le va a aparecer asi como estas marcas. Seguir para que aumenten tus seguidores, los seguidores de tu cuenta de twitter. Otro tipo de publicidad es descarga de acts. En el cual mediante un tweet tu puedes inducirle al usuario a que instale tu aplicación. Como puedes ver acá, este tweet aquí hay un botón de instalar la aplicación. Aquí solo vas a pagar por el numero de clics en la aplicación o descarga de la aplicación. Otro tipo de publicidad en twitter acts es re interacciones. Similar a lo anterior solo que acá vas a conseguir que los usuarios vuelvan a interactuar con tu aplicación agregando otro tipo de botones o funcionalidades. Acá solamente vas a pagar por el numero de clics en la aplicación. Repito, cada tipo de publicidad en la parte derecha acá coloco el nombre de tipo de publicidad en twitter acts, como funciona, que es lo que paga y cuando se usa. Entonces, que es lo que paga significa cuanto, porque tienes que pagar, porque vas a pagar en esas publicidades. Puedes pasar los videos para que veas con calma cada leyenda del tipo de publicidad. Bien, eso es todo. Te voy a mostrar para que uses la publicidad de twitter. Te vas al navegador google y buscas twitter acts. Dentro de ella vas a encontrar esta página aquí, ads.twitter.com Twitter act, ingresas, y si has iniciado su cuenta puedes volver a iniciar de nuevo. Y te aparecen estos bloques con los ocho tipos de publicidad que te mencionamos. Luego si quieres aumentar a seguidores haces criata y comienzas a colocarle un nombre a tu campaña, el monto que quieres ingresar, este es opcional, el presupuesto total. Ahora, cuándo y que hora inicia y cuándo quieres terminar tu campaña. Y acá continúas el proceso, vas configurando, tipo de puja, datos demográficos para sectorizar tu tipo de audiencia, comunicación, características. Después tengo que lo dejo con calma. Acá le das siguiente. Y te cargan, si quieres escoger unos tweets. Por ejemplo, le cargo este tweet acá a ver que es Microsoft Azure. Y acá le puedo dar vista previo. Como va quedando. En web, en dispositivos Android, en dispositivos iOS. Y así continúas y vas revisando la publicidad. Bien, eso es todo. Espero que te haya gustado este video. La finalidad es de que conozcas todos los tipos de publicidad. Hasta la fecha de este video son los ocho tipos de publicidad que he mencionado que existen. En el futuro puede que aparezca más tipos de publicidad en Twitter. Esto no depende de mí. Depende de la empresa Twitter que puede incluso quitar los tipos de publicidad. Algunos de los tipos de publicidad que hemos mencionado. Que he mencionado. Pueden quitarlos. Quizás porque no le da resultados. No le generan ventas. Motivos X, ¿no? Bien. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta un próximo video. Dale me gusta a este video. Y compártelo con las personas que necesiten esta información. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!